Hola, hola amigos de SifanTV, el día de hoy vamos a hablar de la fruta y vamos a aclarar si la fruta engorda, a qué hora se debe de comer o qué tanta debes de comer para no subir de peso. Vamos a verlo. Bueno, antes de pasar con todos los detalles de la fruta y por qué la debemos de consumir o por qué no se debe de consumir tanto, no olviden suscribirse, presionar el botón de subscribe y también el de la campanita para recibir los mejores consejos para lucir bien de los pies a la cabeza por dentro y por fuera y juntos aquí, que somos un equipo llegar a viejitos bien fuertes, saludables y en fin, compartirnos todos esos secretos para una larga vida y súper buena. Ahora sí, la fruta, por qué se necesita la fruta en nuestras vidas porque tiene un sinfín de vitaminas minerales que no vas a encontrar en ningún otro alimento. Es un carbohidrato complejo que se necesita en nuestras vidas y sí, tiene azúcar, pero es azúcar completamente natural. No es ese azúcar que engorda, es azúcar artificial que nos hace daño y que la podemos y la debemos evitar a toda consta y por supuesto no dársela a nuestros pequeñitos. Ah, diciendo eso, quiere decir que la fruta puede ser un buen sustituto de la comida chatarra. Así que sí, están esos antojos de que quiero pastel, quiero papitas, quiero chocolates, agarramos una fruta y quitamos ese antojo. La siguiente pregunta sería cuánta fruta se debe consumir. Pero antes de eso, quiero pasar al mito de que si se consume en la noche uno consume más calorías, consume más azúcar y por lo tanto engorda. No, el consumir una fruta en la mañana, en la tarde y en la noche estás dejando en tu cuerpo las mismas calorías, la misma azúcar, no va a haber más en la noche. Ahora, no la recomendamos si esa es la pregunta por el simplemente hecho de que sí tiene ese azúcar natural, pero como en la noche ya nos vamos a dormir, pues no la vamos a estar quemando o utilizando como realmente se debería a que si lo consumimos en la mañana y andamos corriendo llevando a los niños, andamos en el trabajo o hacemos ejercicio, esa fruta te va a aportar la energía perfecta que necesitas. Pero cabe resaltar que si tú eres de esas personas que en la noche hace ejercicio a las 8 de la noche y te vienes durmiendo hasta la 1, 2 de la mañana, sí, adelante, come tu naranja, esa manzana, lo que tú necesites porque esa azúcar es perfecta porque estás haciendo ejercicio en la noche. Ahí está, aclarado eso, la siguiente parte sería cuánta fruta debemos consumir. Todo depende de tu cuerpo y de las calorías que tú lleves marcadas. La fruta engorda en sí no, lo que engorda viene siendo si aumentas las calorías que tu cuerpo necesita. Si comes de más, si comes comida chatarra y si comes, si tú a la mañana y la tarde y la noche estás comiendo que hamburguesas, pizza, comida grasosa y que porque cenas fruta, algo ligero, sientes que ya vas a bajar de peso, no. Esto viene siendo algo balanceado. Si tú estás almorzando bien, si estás comiendo bien, pero también otra cosa, en la noche nada más cenas fruta, ahí te está faltando, todo tiene que ser balanceado, te está faltando tu proteína, te están faltando tus vegetales. No quiero que sean esas personas que agarren la fruta para cambiar una parte de tu comida del día, de que, ay, nada más voy a cenar pura fruta. No, 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 no. Ese es un terrible error que todos en alguna vez hemos cometido y es ahí donde entre más balanceado comas, más vas a estar viendo los beneficios, ¿no? De que si ceno menos, de que si como menos, voy a bajar de peso, no, no, no. Ahora, ¿cuánto debemos de consumir? Nosotros que la comemos más en la mañana y en la tarde, estamos hablando de que existen esas frutas que tienen un poquito más de azúcar, que son un poquito más de pesadas, te vamos a poner en pantalla cuáles vienen siendo las que de preferencia se necesitan en la mañana, entre ellas viene siendo la sandía, el plátano principalmente, nada más comer medio plátano, las mujeres sobre todo, y si no haces ejercicios, pues más. Esa sería la que más te recomiendo en la mañana. Tenemos también las frutas buenísimas que son muchísimo más ligeras, te las vamos a poner en pantalla. Por ahí, obviamente, la manzana no puede faltar, el kiwi, buenísimo, la toronja, tenemos por ahí también unas uvas, ahí va a estar toda la lista para que pares el video, apuntes, tomes foto, ahí está. Entonces, te dije que nada más, medio plátano, que eso vendría siendo lo equivalente a una porción. También tenemos lo que viene siendo la porción de la manzana, esa sí toda completamente entera con todo y la cáscara, que es donde hay más fibra, porque esa es otra cosa que aporta la fruta, fibra, buenísima fibra. Tenemos también una naranja, una toronja, ya cuando tenemos la papaya, que es algo más grande, o la piña, únicamente una taza, agarra, cómprate tu tacita y ahí echa los pedazos para que veas exactamente lo que debes de consumir, la sandía, te lo estoy diciendo porque muchas veces ponemos el plato gigantesco de sandía y comemos y comemos, ¡ay, es fruta, no pasa nada! Sí pasa y mucho porque estás aumentando tus calorías. Entonces, solamente una porción que viene siendo una taza, ahí pica los alimentos, la fruta, entre ella la papaya, la sandía, la piña, la pones en la taza y eso es lo único que debes de comer. El melón chino, que es buenísimo, lo amo con todo mi corazón. El pepino, ese sí es mucha agua a comer, a comer. ¡Ay, no, pepino no es fruta! ¿Por qué dije pepino? ¡Regáñame! No estaba poniendo atención. No, pepino es vegetal, come todo lo que quieras. Ok, regresamos a esto. Entonces, de la fruta, suele suceder. Entonces, de la fruta esas vienen siendo las porciones. Cuando te decía que lo intercambiaras por algo de comida chatarra, no hombre, es buenísimo para cuando agarras tu yogur griego en tus aperitivos y le eches ahí la frutita, es lo mejor que se pueda cambiar en lugar de comerte ese pastel o esas papitas que tanto desees. Entonces, ya está. El café ya está. Ay, no podemos vivir sin café. El yogur griego con frutita, excelente. Esa recomendación para cuando tienes el antojo o que es fin de semana y que te debes de portar de repente bien. También tu yogur griego con tu frutita, excelente para las fiestas de los niños que tú dices, todos están comiendo pastel. En fin, entonces, los mitos de que si la fruta engorda, todo depende de cuántas calorías comas, de que si te la pasas comiendo todo el día fruta. La fruta también, otra cosita, decíamos que aporta mucha fibra y al momento en que tú agarras tus licuados o cuando vas a la tienda y ves, ay, es un jugo de naranja. No, ahí ya le quitó toda la fibra, le quitó todos los minerales, las vitaminas y lo único que te están dando es azúcar y no es la azúcar que tiene la fruta, que es natural. Es artificial, es terrible. Entonces, jugos en las tiendas de fruta los dejamos de por vida, ni siquiera los volteen a ver. Cuando vas a hacer un licuadito, decimos principalmente que debe de tener toda la cantidad de vegetales que necesites. Y de la fruta, también no te me le agregues toda, un cachito nada más. Vegetales, cientos, licuados, todos los que quieras, pero de fruta, un cachito. Entonces, nosotros en la familia de Cifam TV nos comemos nuestra fruta en la mañana, también un poquito en esas meriendas principalmente. En sí nada más hacemos dos porciones de fruta al día. ¿Tú haces más porciones de fruta al día? No, ¿verdad? Nada más dos. También nada más dos. Entonces, la dejamos más en la mañana, que es cuando andamos más activos. Ya para la noche nos enfocamos, este es un carbohidrato complejo, nos enfocamos en los carbohidratos un poquito como el camote, la papa, el arroz, los frijoles. Mi esposo come más. Yo estoy comiendo nada más media taza, mi esposo sí le echa la taza. Esos son los carbohidratos complejos. Los intercambiamos por la fruta, que como ya nos vamos a acostar, ya va a estar un poquito más relajado. Pero en la mañana sí le agregamos esta fruta y sobre todo con mi licuado verde, que ustedes saben que lo amo, con todos los vegetales. Y yo le agrego la naranja, también lo que es buenísimo, la toronja para empezar las mañanas. Quema grasa, excelente. Entonces, pero si tú de repente dices, yo no me comí mi fruta en la mañana, en la noche, tengo ganas de hacerme mi licuado con mi manzana, adelante, no vas a engordar para nada. Y por supuesto, si haces ejercicio o tienes mucha actividad en la noche, excelente. No hay por qué preocuparnos. Pero sí hay que contar las calorías que estás consumiendo. Te recomendamos la dieta del agua. Ahí te decimos exactamente cuántas calorías. Más o menos nos estamos dando una idea. Hay aplicaciones MyFitnessPal. Bájala. Ella te va a estar diciendo cuántas calorías tú necesitas para llegar a tu meta. Todos tenemos metas diferentes. Entonces ve siguiendo todo eso. Esas aplicaciones son buenísimas. Ahí puedes poner cuánto comes, qué es lo que comes y te dice si te portas mal. Pero pues ya, la dieta del agua te dice más o menos cuánto consumir y las frutas las dejamos en la mañana principalmente. No pasa nada. Una porción, dos porciones y nada más. No hay que exagerarle. En esta vida, si le exageramos, está mal. Espero y les haya ayudado. Platíquenme, coméntenme de dónde nos están viendo, cuánta fruta, cuál es la fruta favorita de ustedes. Hay sin fin y más porque nos ven de otros países. ¿Cuál es la más rica? ¿Cuál es la que más utilizan ustedes? ¿Cómo es que la comen? Por supuesto que nos encanta platicar. Platíquenos y aquí vamos a compartirnos esos consejos. Nos vemos en el próximo video que está buenísimo. No olviden suscribirse y presionar la campanita para que sean de los primeros en enterarse. Bye, bye. ¿Cuál me voy a comer?